El 65 de infantería Gente, un regimiento reforzado rompe el cerco de cuatro ejércitos chinos Le dice a todos esos gringos muertos de hambre y pasando frío Cojan la huyilanga, lárguense por aquí Entonces los infantes marinas pudieron salir cogiendo Empezaron a escapar hacia el puerto de Hunan Que allí los iban a recoger Los últimos en salir con cuatro ejércitos chinos Llegó de mala fe tratando de pasar por la piedra los boricuas Y los boricuas se les escaparon a los chinos Rompieron el cerco chino Protegieron a toda esa división de infantes marinas Para que cogieran la huyilanga Y ellos cogieron la huyilanga Y los últimos que salieron Fuimos nosotros Con ese chico chino detrás Pero triunfamos Demostramos que éramos tres Dos soldados De la campaña Cuando quería ser gobernador Decía textualmente Este es un documental Decía que en Corea Mientras los otros cogían ¿Y quién eran los otros? Los americanos Nosotros nos bajábamos por dignidad Y el otro es un documental De ese zángano Que fue militar también Y admite Y admite Y admite que mientras los otros cogían Nosotros nos bajábamos como generales Y el gallinero ajeno Si me permite un minutito Mire El 65 infantería Los americanos Los disolvieron por eso No, sin fin El 65 infantería Porque pensamos Si estos híbaros Se bajan así En gallinero ajeno En su tierra Si se llegan a bajar así No nos toca ni a bellicos Y cogieron el 65 infantería Y los disolvieron Nos fabricó un caso Por cobardía Yo iba a decir algo Sobre eso Que es muy importante La razón por qué Se destacó Como se destacó Era que nosotros Queríamos probar A los blancos Que nosotros éramos mejores Eso era El privecórdia De ese 65 El propio capitán Cuando le dejó Por primera vez El día mismo que llegó Tú sabes la historia Se encontró A punta de un eje 1 Con un guardia Que no el cañón Estaba de guardia Y al otro día Él Reúne a la toda tropa Y Lo felicita Porque él Estaba haciendo el trabajo Que tenía que hacer Un hombre que tenía Encomposto Miren que quede claro La brigada británica Que peleó heroicamente Las lomas de Corea No resistió El ataque de los chinos La brigada francesa La brigada burca Todos los pasaron Por la piedra Los únicos Que tuvieron éxito En esa región Fuerza 65 Cruzaron el río Y llegaron A otro lado Sacaron a los chinos Se treparon En las lomas A patá Cañonazo A parva Bayonetazo Limpiaron Las lomas esas De todos esos chinos Allá Y se treparon Allá Eso lo hizo El 65 En el primer año Que estuvo Allá en los parvos Oigan Los goritos Esos son los gallos Maracaba Gallos Araba Y para que tengan Ustedes una idea Papi estaba En el 296 Estaba con una unidad Del 65 Se fueron A pachandear En un área Of limits Y llegaron 14 jeeps De la gestapo Del general Breck Eran unos Empirracistas De 6 días Y pico Un gringo Un mado De Georgia A Mississippi A Alabama Que odiaban A los negros Odiaban A los latinos Y cogieron A los del 65 Y le entraron A pavo A las 12 De la noche Cuando no se podían Defender Estaban todos Ajujados Por horas largas De estar Delfiestando Y pachandeando Y pues Al otro día Decía Eso Es un hospital Con el mundo vendado Cabeza Rajá ¿Qué ustedes creen Que pasó A la semana siguiente? Ah Lo fuimos A la semana Se venganza ¿Miren esto? Sí Se lo vendo Al costo Me dice el viejo Una semana después Sabe la noticia En la zona El canal Que un jeep Con tres empíes Americanos De la gestapo El general Breck Habían desaparecido Inmovilizaron Dos vicios De buscarlo Por todos No aparecían No aparecían Por ningún lado Finalmente Llega un anónimo Mira No aparecen La parla ganzen En pas 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 En pas